Entonces, vamos a resolver de la tarea 4, el problema 5, los dos incisos. Bueno, el primer inciso dice que determinemos la resistividad de los materiales germanio, silicio y arcenero de galio a 300 Kelvin. Quieren la resistividad de esos materiales intrínsecos. Ok, bueno, recordemos que intrínsecos es cuando nos están dopados. En ese caso, recuerden que la cantidad de portadores es el valor intrínseco, es NI. Entonces, para eso necesitamos consultar tablas. Ok. ¿Qué tablas podemos ocupar? Bueno, hay figuras, tablas. Más bien no son tablas, son figuras. Ahí mismo en la tarea dice cuál es la que consultar, que son la 220 y la 3.5. Entonces, vamos a buscarlas. Creo que yo las tengo aquí en mi tablet. Déjenme veo. ¿Dónde están las fotos? Vamos a mostrar una de estas, la 220. 3.5, no sé, un dibujo raro, 3.8, 3.8. No creo que la 220, pero ahorita la buscamos, no se puede. No, no se puede. Que no sé por qué no la tengo, pero bueno, sí. Como PDF. Como JPEG. Para 300 píxeles. Ahorita se las pongo ya. Esa es la figura 220. Entonces, aquí se ve la concentración intrínseca de portadores de carga. Ahí dice, miren. Concentración intrínseca de portadores de carga. Para Galio, Germania y Silesi. Entonces, ahí está. Ok. Y además, aquí vienen unas tablitas para dos materiales. Para silicio y para Galium Orsonite. Ok. Para Galium Orsonite. No, para el signo de Galio. Lo sé, creo que me sale. No sé. Lo pronuncio igual de feo en los dos idiomas. Entonces. Bueno. Entonces. Pues ya, ¿no? Entonces, si la pregunta es. Encuentra usted el valor. Pues. Para el silicio. Esta tabla está. En función de la temperatura. Entonces. Yo sé. Esta cosa tiene una función. Para que yo pueda. Utilizar mi lápiz. Pero. No sé cuál es. Ya lo encontré. Vamos a usarlo. Así. Entonces. La línea de 300. Es. La primera línea gruesa. ¿No? Horizontal. Este vertical. O sea. Se hace. Es esta. ¿Sale? Pues usaron la. Este, ¿no? Porque este se marca. Si este se marca mejor. Vamos a usarlo en un color. Que se vea más. Es este. Ok. Entonces. Para el germanio. Sería como por aquí. Se ve igual de mal. Que lo que ustedes están viendo. Que lo que yo estoy viendo. Si la. La. La imagen no está muy bien. Escaneada. Entonces. Es como. ¿Qué le echan? Dos. Por diez. A la trece. Para el germanio. Recuerden que esto es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿No? Entonces. Como. Es como uno. ¿No? Digo. Perdón. Como dos. Perdón. Como dos. Esto es dos. Por diez. A la trece. Más o menos. ¿No? Luego. Para el silicio. Me tengo que ir mucho más abajo. Ok. Entonces. Volvemos a editar. Y más o menos es por ahí. Entonces. Esta. Ah. Pero. ¿Cuál era cuál? Ah. Es germanio silicio. Dalen Morsen. Ok. Entonces. Entonces. Para el silicio. Es. Uno. Por diez. A la diez. Que está aquí. Y aquí se ve claramente también. Y para el gallium arsenide. Está como por. Aquí. ¿Verdad? Está entre dos y tres. ¿No? ¿Cuál dice? Está como por acá. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. No. Pues es lo más que da. Entonces. Yo le pondría. Dos. Dos punto cinco. Yo le pondría. Más o menos. Como dos punto cinco. Por diez a la seis. Ah. Miren. Bueno. Ellos como tienen. Una gráfica mejor. Tienen los datos exactos. Pues ellos aquí ponen. Que es. Perdón. Dos punto veinticinco. Por diez a la seis. ¿No? Bueno. Que más o menos. Es lo que habíamos dicho. ¿No? Como son datos de gráficas. Pues. Datos exactos. nunca vamos a poder sacar, como alguna vez lo platicamos en cálculo diferencial. Entonces volvemos aquí y ya lo sacamos de las gráficas para el germanio su concentración intrínseca que damos que era como de ¿no te habíamos dicho? ¿Quién tomó nota? Espero que alguien haya tomado nota. Yo lo apunté que era de 2.5 por 10 a la 13, pero si no es exacto, ya quedamos ¿por qué? Porque es una apreciación de la gráfica. Sí me acuerdo que era 10 a la 10, 1 por 10 a la 10, y para el gallium arsenides la intrínseca es de 2.25 es lo que decía la tabla, ¿no? Aunque ya vimos que puede ser 2.5 o algo intermedio. Esa es la aclaro esa es la concentración intrínseca, pero me están pidiendo la resistividad ¿eh? Sin embargo, la resistividad se calcula con la fórmula 1 sobre Q mu n n más mu pp ¿ok? Como estamos trabajando con intrínsecos y yo tengo esta relación para materiales intrínsecos intrínsecos como se diga en español intrínsecos con acento creo que la podemos simplificar del siguiente modo, ¿no? Va a ser Q n y p son lo mismo, ¿no? n y p son n y entonces quedaría mu n perdón quedaría mu n n y lo voy a poner mejor abajo va a quedarme como 1 entre Q mu n n y más mu p n y o puedo factorizar la n y me quedaría q n y movilidad n más movilidad p ya tengo la n y para mis tres materiales ahora me falta la movilidad de electrones y huecos para los tres materiales y eso está en la tabla en la otra en la 3.5 ¿verdad? en la 2.20 saqué en la figura 2.20 encontré la concentración intrínseca ahora a 300 Kelvin aclaró también la pueden encontrar a otras temperaturas acuérdense que esta viene como concentración intrínseca contra temperatura entonces puede ser a varias temperaturas si quieren la pidieron a 300 ahora necesito la movilidad para eso está la figura 3.5 ¿sale? entonces la movilidad está en la figura 3.5 entonces me voy a la figura 3.5 que esa sí la tenía desde hace rato esa figura es esta sí entonces aquí está para los tres materiales en la parte en la primer parte digamos aquí está para el silicio a 300 Kelvin ok y en la parte de abajo está para eh germanio y arcenuro de Gal está tanto para electrones como huecos en ambas ¿no? bien ahora eh quiero que observen lo siguiente estas gráficas de movilidad están contra dopaje pero pero eh en este caso nuestro material no está dopado ¿no? es intrínseco no sé si me explico entonces ¿cómo puedo yo sacar la movilidad de lo de mi material intrínseco de estas gráficas por ejemplo para el silicio la que está proyectándose ahorita en la pantalla ¿cómo pueden ustedes responder a eso? ¿cómo saco la movilidad del silicio de los electrones en silicio a 300 Kelvin por un material intrínseco viendo esta gráfica? ¿alguien que me pueda dar esa respuesta piénsenle piénsenle no creo que dejó de transmitir ¿verdad? sí ok está bien déjenlo vuelvo a poner a ver qué ocurrió ahí está cómo sacamos la movilidad repito de electrones en silicio silicio 300 Kelvin electrones movilidad pero si el dopaje es cero es decir no hay dopaje porque es un material intrínseco ¿qué hago? ¿qué pueden ustedes decirme? a ver piénsenle piénsenle conforme el dopaje aumenta para acá y disminuye para acá y aquí está la gráfica de dopaje ¿qué pasa si yo esta gráfica la siguiera hacia la izquierda? ¿mandé? aumentaría no como aquí lo que tienen ustedes que más o menos hacer una inferencia con el concepto de límite ¿no? ¿cuál sería el límite? digo es una suposición el límite de mu n cuando n d tiende a cero viendo obviamente la gráfica vean esta parte si no es totalmente horizontal eso es un hecho pero si es muy horizontal ¿no? de hecho lo mismo pasa con la movilidad de los huecos miren ¿lo vieron? observen ¿se dan cuenta que son prácticamente horizontales entonces lo que yo les propongo es que digamos que la movilidad tanto de electrones como de huecos va a ser cuando el dopaje es cero si cuando n a y n d son o tienden a cero que las movilidades van a atender a estos valores ¿les parece esa propuesta les parece algo que tenga sentido y que tenga lógica? sí porque se pone que en alto dopaje es la movilidad si es menor el dopaje más movilidad miren bueno eso recuerdo exacto en cambio miren aquí obviamente con alto dopaje vean como la movilidad si sufre unos cambios bien bruscos ya vieron lo mismo pasa aquí abajo sí entonces mi propuesta es esa que para bajos dopajes adoptemos estos valores ok bueno entonces hagamos eso y para el caso del silicio aquí los tenemos ya miren no se alcanza a ver súper bien pero aquí dice aquí dice uno por diez a la catorce y aquí dice que para los electrones es mil trescientos cincuenta y ocho y para los huecos es cuatro sesenta y uno ok para el caso de los electrones en arcenurio de galio que sería aquí este valor vamos a contar es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sí por diez a la tres ya vieron ocho mil eso es la movilidad de los electrones en gas y para el germanio es uno dos tres cuatro entonces la movilidad de los electrones en germanio es cuatro por diez a la tres están de acuerdo conmigo sí aquí bien ahora me te uso los colores al revés solo usar azul para electrones y rojo para huecos pero bueno ya ahora para los huecos en germanio es aquí que está entre uno y dos les parece si le ponemos que sea uno punto nueve por diez a la tres para los la movilidad de huecos en germanio digo yo les estoy calculando que es uno punto nueve puede ser ustedes le pueden poner si quieren lo pueden redondear a dos o ponerle uno punto ocho lo que recuerden que es una escala logarítmica entonces no es lineal sale y finalmente los huecos en arcenero de galio que es uno dos tres cuatro aquí cuatro por diez a la dos es la movilidad de los huecos en gas si bien muy bien entonces ya regresamos a nuestra regresamos aquí volvemos a poner aquí la muene y de hecho son los valores máximos ¿verdad? porque son los valores más grandes que pueden tomar esas movilidades le vamos a poner aquí max ¿no? para todos esperen max vamos a ponerlo para el germanio el silicio y el gas gas vamos a ponerle muene y mupe entonces para el germanio quedamos es que es cuatro mil ¿no? más o menos aquí este mil trescientos cincuenta y ocho porque contando esa actitud porque lo vimos en la tabla ¿verdad? y aquí es ocho mil aquí es mil novecientos aquí vimos que es como cuatro cientos aquí vimos que es como cuatro mil este valor en algún lugar ah perdón este habíamos visto según yo en la en la tablita que es cuatrocientos sesenta y uno perdón ok ahora ¿cuánto vale la resistividad? ah bueno pues hay que hacer el cálculo con la formulita de aquí ¿no? y pues eso ya es calculadora ¿no? como bien lo acabo de decir digo si la encontrará sería mucho más fácil por ejemplo para el caso del germanio pongo uno entre la carga del electrón pero vamos a ver si lo podemos dejar en no creo que si lo tenemos como déjame si lo podemos manejar en qué unidades lo manejaremos no 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 lo queremos en unidades estándar ¿verdad? lo queremos en unidades pero en electron volts tampoco a ver Q vamos a ver si tenemos vamos a ver qué carga del electrón vamos a ocupar qué valor de K electrón vamos a ver ahorita les digo uno entre cuatro ni para el germanio es 2.5 quedamos a la 13 por la suma de las movilidades del germanio son 5.900 más o menos ¿no? ok entonces esto va a ser igual para el caso del germanio a uno entre cortemos cuánto vamos a ponerle a Q ni pues ya vimos que es 2.5 por 10 a la 13 por 4000 más 1900 y déjenme qué respuesta da la tarea vamos a ver qué unidades hay que usar 3.5 a un centímetro ok 42.4 ohm centímetro pues aquí en Q utilizan la carga del electrón así como tal 1.6 por 10 a la menos 19 nada más quiero que hagamos un análisis dimensional para ver por qué entonces sería 1 sobre Coulomb la ni es lo de la tabla 220 esto se dan centímetros a la menos 3 ¿sale? entonces esto es Coulomb centímetros a la menos 3 y la movilidad que es lo que está en la tabla 2 5 es decir en esta ah espérenme que ambas estén centímetros a la menos 3 entonces espérenme algo 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 y eso también ah no 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 perdón la tabla centímetro cuadrado volt segundo ok centímetro cuadrado volt segundo entonces esta es en centímetro cuadrado volt segundo ay por qué se van así las y por qué si se puede ah claro está bien ya no todo está perfecto está bien se puede usar en Coulomb porque se dan cuenta este centímetro para menos 3 vamos a hacer un poco de ley del sándwich me queda así el volt segundo sube el centímetro cúbico sube con centímetro cuadrado de abajo queda como centímetro cúbico arriba ¿sale? todo esto de acá ya son unidades estándar están en el MKS y cuando ustedes hagan la simplificación que no la quieren hacer obviamente pero la van a si quieren la hacen les va a quedar en un lo único que está fuera de las unidades que no usamos nunca que es el MKS es el centímetro que se queda ahí entonces por eso lo voy a meter en Coulomb directamente sin tener que meterlo en alguna unidad extraña ¿sale? entonces por eso se pudo meter directamente en Coulomb para silicio y galicino de galio lo pueden hacer también ¿sale? nada más meten valores ¿alguna duda de este? no vamos a el inciso P rápidamente para el inciso B que no sé ni qué piden pero te les digo piden 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 el inciso B la máxima posible resistividad ok entonces en ese caso tarea 4 perdón problema 5B entonces quieren rho max bueno en ese caso usamos esta fórmula obviamente si quieren la máxima posible resistividad eso va a estar asociado a una movilidad baja ¿sale? movilidad baja quiere decir que los electrones se mueven más lento baja movilidad eso quiere decir que la resistividad es grande entonces a más baja movilidad mayor resistividad porque hay lógica ahí entonces la fórmula no que usamos hace rato no aplica no estamos en el régimen intrínseco por el contrario estamos en un régimen que no es el intrínseco y esta es la fórmula que va a aplicar ok bueno la fórmula de resistividad que ocupamos pues es la única que hay ¿no? mu nn más mu pp pero pero vamos a ya sea despejar p o despejar n de aquí vamos a despejar p p es igual a ni cuadrada sobre n y la vamos a meter acá entonces nos queda 1 sobre q mu nn más mu p ni cuadrada sobre n ok ok la voy a escribir de esta forma q por mu nn más mu p ni cuadrada sobre n todo a la menos 1 ok ahora como están pidiendo algo que es max si yo quiero maximizar u optimizar alguna variable recuerden que la resistividad varía con la concentración de portadores de carga y eso a su vez está relacionado al dopaje entonces lo que yo tengo que hacer es derivar la resistividad con respecto a una sola variable por eso que aquí hice un despeje para dejarlo no con dos variables sino con solo una entonces derivo esta expresión y por eso la escribí así para no hacer una derivada de una división que realmente si es una división pero en este caso particular dado que arriba hay una constante también en cálculo diferencial se los debieron haber mencionado no recuerdo quién les dio clase si fui yo yo se los dije si alguien me les dio posiblemente se los dijo para que usen simple y sencillamente la regla de x a la n ¿verdad? o x a la a como x a la quinta ¿no? 5 x cuarta pero aquí se utiliza eso con regla de la cadena entonces la derivada sería bajan el menos uno entonces de menos q todo lo demás se queda igualito ¿no? mu n n más mu p n i cuadrada sobre dos a la menos dos ¿verdad? ah pero está mal escrito porque realmente debería ser así a la menos dos así para ser bien bien cuidadosos con paréntesis corchetes ops perdón signos todo y luego por regla de la cadena derivamos lo que está adentro del corchete que eh mi recomendación sería eh hacerlo del siguiente modo hacer la multiplicación mental de esto es decir primero hacer la multiplicación y luego la derivada entonces sería esto es q yo no lo voy a hacer la voy a escribir porque ustedes hagan lo mental y luego deriven ese término q y mu n son constantes porque la carga pues es la carga y mu n es una constante la derivada así la la movilidad va a ser una constante ¿ok? entonces lo único que va a cambiar es la concentración de portadores de carga entonces la derivada del primer término va a ser mu n y aquí va a ser q mu p n y cuadrada sobre n y la derivada de 1 sobre n o escribamoslo nuevamente para que se acuerden por n a la menos 1 ¿verdad? va a ser menos q mu p n y cuadrada sobre n cuadrada ¿por qué? porque es n a la menos 2 la derivada ¿verdad? y eso todo ese choro mareador de ahí es igual a cero entonces les recuerdo que cuando tienen una multiplicación como en este caso que es todo este término multiplicando todo este término alguno tiene que ser cero y definitivamente este de aquí no es cero entonces tiene que ser cero es esto entonces ya tienen que mu n es igual a q mu p ni cuadrada sobre n cuadrada perdón decir esto es lo que es cero ok y por lo tanto despejan n n es igual a q mu p ni cuadrada sobre mu n raíz cuadrada o si se quieren ver todavía más este bueno espérenme un segundo nada más ah perdón esta q no sé dónde me la inventé yo porque se cuesta afuera entonces este ah no 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 este si está perdón no si está si está si está si está este está en ambas de hecho nada más le voy a decir que pasa aquí está la q y aquí está la es que cuando la ley cuando igualan a a cero la q se cancela ya no es lo que pasó entonces por eso que aquí no debe estar o es ni raíz cuadrada de la de la fracción o de la razón de las movilidades entonces con eso ustedes ya saben que la ro máxima va a ser igual a un megachoro que es se va a como tienen algo mucho más tranquilo la ro máxima va a ser esta misma ecuación pero ahora ustedes de hecho no va a ser esa ecuación perdón va a ser eh esta ecuación la que cinta de los corchitos rojos uno entre q mu n ni raíz de mu p entre mu n más mu p ni cuadrada sobre el cuadrado de esto que es ni cuadrada mu n entre mu p porque lo escribe al revés porque como está en el denominador por ley del sándwich sube ok pero nada más de género que no ah no pero no está al cuadrado discúlpenme no sé por qué lo elevé y va al cuadrado no se fue este espérenme eh 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 no si está bien ¿no? no espérenme tantito la 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 n cuadrada entre n n cuadrada entre n n cuadrada entre n n es ni perdón va así entre i sí no perdón esto estoy teniendo esta por esta entonces me equivoqué es ni y queda raíz perdón de mu n entre mu p se escribe al revés porque está en el denominador y al hacer la ley del sándwich eh ya se escribe así este se puede simplificar hay que hacer la la simplificación vean que hay una raíz cuadrada eh ven que bueno en el denominador está esa ra esa raíz esa raíz cuadrada esa raíz cuadrada eh aquí se puede se puede cancelar esta n con esta etc ¿qué más? déjenme veo que no se me está yendo nada no pues no nada entonces eh pues esta sería la pmax ustedes pueden simplificarla ya eso ya no lo vamos a ver aquí para hacer otra cosa y nos quedaría este resultado que pues si se ve un poco más bonito ¿verdad? pero finalmente es lo mismo eh esa es la resistividad máxima ¿ok? depende del mate del material que ustedes seleccionen silicio germanio o así regal ok eh y bueno pues ya se escogerán ustedes las movilidades que eh de hace bueno de hecho que hace rato escribimos las de la las de la tablita o sea se hace estas acá las meten en esa formulita y obtienen la resistividad máxima de los tres materiales ¿ok? y ya entonces este se dan cuenta pues es un problema puramente matemático nada más hay que saberse pues esta ¿no? y esta y hacer talacha de derivadas pues es física y matemáticas junta digo para ¿por qué hacerlo fácil? faltaba más ¿alguna duda? no ninguna ok eh bueno este alguna duda de algún otro problema de la tarea o de algún otro tema o de alguna otra cosa lo que sea 310 inciso 310 inciso a 310 inciso a ok ok entonces hay que hacer un dispositivo para medir temperatura ¿no? y nos piden algunas cosas entonces vamos a utilizar el ese perdón es la tarea 4 problema 10 inciso a entonces el problema es un todo un choro de que hagas un construyendo un inciso de temperatura para que miden del rango de 30 a 40 grados ¿no? centígrados y le vamos a vamos a utilizar una barra de silicio barra de silicio ¿sale? ok bueno ok entonces bueno nuestra barra pues tiene dimensiones ¿no? vamos a decir que tiene un largo y un área ¿no? y lo que vamos a medir como dice el problema es que vamos a medir resistencia vamos a medir r es lo que vamos a medir r de resistencia si vamos a medir ohms de hecho de 1 a 1000 ohms lo que dice el inciso a ok bueno entonces la temperatura que vamos a medir está entre menos 30 y 40 ¿no? más o menos que les recuerdo como son centígrados eso pues esa escala pues no es así como que la buena entonces realmente son 303 Kelvin perdón no es cierto estoy bien malito perdón son 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 300 243 perdón Kelvin son 273 ¿no? que es el cero absoluto menos 173 y el cero centígrados son menos 273 y vamos para abajo 30 son 243 negativo Kelvin y 40 serían 273 más 40 no se hace 313 Kelvin más para que recordemos que se mide en Kelvin ¿no? ok en Kelvin estos son grados centígrados ok entonces bueno a ver vamos a aquí hay que inventarse pues a algunas medidas la verdad es que pueden inventar lo que ustedes quieran entonces si dan cuenta ustedes en la en la en la respuesta no viene ni las medidas en el ciso A ni en el B ni en el C solo en el 11 ah no perdón así no viene no viene una respuesta como tal ¿no? porque ustedes inventan las medidas que ustedes quieran ok entonces yo les voy a proponer unas medidas un área de un milímetro y una L de un centímetro ¿sale? bueno entonces pero pues vamos a ver como jala esto ahora perdón el área no es un milímetro el área es un milímetro por un milímetro porque pues un milímetro no es medida de área ¿verdad? o sea C es punto un centímetros al cuadrado ¿ok? es punto cero un centímetros cuadrados también conocido como uno por diez a la dos menos dos centímetros cuadrados recuerden que usamos el centímetro como unidad ¿eh? por eso es que aunque yo escribo un milímetro que sea como la digamos como lado porque es un cuadrado pues esto es un cuadrado aunque usted no lo crea es este no sé lado por lado A por A su área es uno por diez al menos dos centímetros ¿ok? bueno si yo quiero que R sea igual a mil entonces la resistividad ¿cómo se relaciona con eso? o sea hay una fórmula ¿no? o sea ya estoy seguro que la vimos la resistividad pues debe ser A que es diez a la menos dos por mil entre uno o sea hace diez ¿no? ohm centímetro esa es la resistividad para el caso de mil y la resistividad en el caso de uno entonces usando esos valores pues sería otra vez diez a la menos dos por uno entre uno se hace diez a la menos dos centímetros estas resistividades tienen una correspondencia con un dopaje recuerden que hay una hay una correspondencia entre dopaje y resistividad y esa y esa la podemos en una figura en la figura 3.8 solo tenemos que elegir qué tipo de de semiconductores si tipo N o tipo P veamos la figura 3.8 que según yo la tengo aquí yo espero tenerla a ver 3.8 sí este es para silicio ok entonces los valores que obtuvimos son de .01 y de 10 ohms o sea ¿cómo se oculta esto? a ver Mac esconde la barra escóndela escóndela bueno esperen aquí abajo está NA o ND el dopaje no sé por qué no lo oculta pero bueno disculpen pero abajo está el dopaje este es NA ND y aquí está la resistividad entonces tenemos este valor hasta acá estos son los rangos que tiene que medir nuestro nuestra barra semiconductor y aquí están los dos tipos tipo P y tipo N entonces cualquiera de las dos este da el más o menos ¿no? el ancho pero quiero que vean algo el tipo P bueno realmente es que los dos si es 10 a la menos 2 ¿no? sí ¿cómo no? estos aquí ya están muy hacia la derecha en dopaje pero el que está menos dopaje así el que requiere menos dopaje es el tipo N ¿sí se dan cuenta? porque está pues está a la izquierda ¿no? vean ah no sé qué qué pasa bueno lo voy a volver a poner es este el bueno vean este que es el tipo N es el que está más a la izquierda no sé qué hice pero ya hizo lo que yo quería bueno aquí en 10 a la menos 2 es el tipo N que es el que está menos dopado recuerden que dopajes altos son los que son los que nos causan ciertos problemas ya cuando 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 tenemos un semi un semiconductor es cuando lo degenera ¿no? entonces no queremos tanto dopaje ¿no? tanta saturación de dopaje entonces en mi opinión deberíamos irnos por un tipo N porque el tipo P ya llega incluso a 10 a la 19 ¿ya vieron? miren entonces mi opinión es seleccionar un tipo N para nuestro sensor porque queremos que mide desde un Ohm ¿no? entonces hagamos eso seleccionamos un tipo N y veamos qué dopaje requiere para un Ohm que en este caso es aquí y el dopaje que requiere es 2 3 4 por 10 a la 18 ¿qué sería el ND para un Ohm centímetro? no para un Ohm perdón para un Ohm nada más para un Ohm mientras que necesitamos que sea 10 Ohm centímetro ¿no? la resistividad se hace aquí más o menos aquí sería esta barra 10 a la 14 ok 1 por 10 a la 14 2 por 10 a la 14 3 por 10 a la 14 4 por 10 a la 14 está como en 4.5 por 10 a la 14 les parece miren vamos a borrar aquí miren está más o menos en medio digo recuerden que es una gráfica entonces es difícil decirlo de manera exacta pero está más o menos entre la cuarta y la quinta línea entonces como 4.5 yo diría por 10 a la 14 entonces es 4.5 por 10 a la 14 y 4 por 10 a la 18 entonces a esta le corresponde una ND de 4.5 por 10 a la 14 y a esta una ND de 4 por 10 a la 18 ok que vamos a hacer son dopajes distintos no 10 es una sola barra lo que vamos a hacer es vamos a sacar el promedio el promedio pues más o menos es de un dopaje de 10 a la 16 se dan cuenta en 14 y 18 su promedio es 16 y la magnitud es más o menos la misma no es 4.5 y 4 entonces el promedio de eso es 4 realmente si lo quieren poner así muy bien sería como 4 por 10 a la 16 el promedio ok entonces ese sería el 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 dopaje y las dimensiones del sensor ok de hecho vienen las dimensiones bueno no había fijado que están las dimensiones uno por uno por un centímetro ahí está la ahí está como sacan el para el inciso B que es sacar la 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 sensitividad pues ahí dice como no de hecho tienen que derivar la resistencia la resistencia aquí está este aquí está la fórmula nada más deriven la resistencia que esa es la fórmula una vez que la hayan derivado revisen esa función de la temperatura ok bueno quieren que el inciso B o lo dejo ahí o nada más se los en el caso del inciso B tarea 4 10 B y sabiendo que la formulera R es igual a no es cierto R es igual a R bueno a R ¿no? a R entre L me piden la la sensitividad espejo R que es Rho L sobre A y tengo que derivarla con respecto a la temperatura ¿ok? entonces entonces de R de T ok bueno la resistividad la L pues es una dimensión física que aunque sí cambia con la temperatura porque hay expansión térmica vamos a dejar las constantes en este momento sino esto va a ser una locura y vamos a considerar que la única que cambia con la temperatura ah perdón me puse con el tiempo perdónenme ustedes de T es la resistividad que esa sí cambia con la temperatura ¿ok? ok ahora les recuerdo que la fórmula de resistividad es 1 sobre Q mu N más mu PP ¿sale? pero en este caso estamos trabajando con material tipo N ¿sale? y que además de que es tipo N de R de T es igual a L sobre A de de T 1 sobre Q mu N de que está dopado ¿verdad? y que por el nivel de dopaje que estamos manejando que es 10 a la 16 podemos decir que N la cantidad de portadores de carga de los electrones es el dopaje ¿no? N D entonces eh de aquí tanto la Q como la N D son constantes ¿ok? entonces si esta y esta si el dopaje la N D y ya lo vamos a dice la 16 ¿no? lo acabamos de decir entonces L sobre A 1 sobre Q N D D D T 1 sobre mu N y así y así me quedaría ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué? si yo hago un pequeño cambio si yo hago pequeño cambio en muene muene recuerden que 1 sobre un número pequeño es un número grande ¿se acuerdan de eso? por ejemplo 1 entre punto 1 es 10 1 entre 0 es infinito ¿se acuerdan? entonces pequeño cambio en muene implica un gran cambio en R ¿ok? en el caso de bueno este este es digamos una este es una digamos consecuencia de lo que de lo que de lo que acabamos de decir ¿no? veamos quiero mostrarles una gráfica pero ¿cuál es? espérenme tantito déjenme la busco la gráfica 3.7 a a ver si la tengo a la mano si no se las paso ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, ya me pasé horrible esto de la 21 pobrecito pobrecito no, me pasé por Ahí va. Ahí va. La dependencia entre la movilidad y la temperatura, que es lo que nos están preguntando, de hecho. Si esta gráfica fuera horizontal, o más o menos horizontal, como por ejemplo en este nivel de dopaje, entonces un cambio de temperatura tendría poca afectación en la movilidad, como aquí mismo. Pero eso no es el caso. Estamos en esta curva. Entonces, un cambio de temperatura tiene un cambio abrupto, no abrupto, pero grande en la movilidad. Y acabamos de decir que un pequeño cambio en la movilidad tiene un gran cambio en la resistencia. Por lo tanto, lo que está o lo que pasa, la respuesta del inciso B es que hay una alta sensibilidad a la temperatura. Debido a que al nivel de dopaje en el que estamos, nuestro sensor es muy sensible a la temperatura. Y aquí esta gráfica es la que nos lo está diciendo. Y ya, no más. Recuerden que el dopaje, repito, suena constante porque nosotros lo pusimos. Nosotros, al crear nuestro material, nosotros pusimos cuántos donantes, donors, queríamos en nuestro material. Por eso que todo esto salió de la derivada. Lo único que se quedó adentro fue la movilidad. La movilidad, la movilidad, depende de la temperatura. Y esa es la que se quedó adentro. Y pues ya, ese sería el inciso B. ¿Alguna otra duda, estimados y queridos alumnos? No, creo que no. Bien, este, ¿alguna otra duda, bueno, de este problema o de alguna otra cosa? Bueno, pues de mi parte creo que ya no. ¿Mandé? De mi parte creo que ya no. Ok. Yo lo que... Ah, ok. Sí, Diana. Este, Abacuc. No, ninguna. Ok, yo lo único que me resta por hacer es, este, revisar la tarea 5 para ver qué problemas, porque seguro que sí hay, ¿eh? No deben hacer, bueno, no es que no deban, sino que no pueden hacer porque no acabamos. Eh, entonces, según yo no son muchos, creo que nada más es uno el 3-13, pero no, sí, el 3-13, creo, ¿eh? Pero lo voy a revisar bien. Eh. Porque no acabamos RG. Entonces, puede ser, puede ser, que alguno de ellos no lo tenga que ser, que son 4, pero bueno. Eh. De la tarea 5. Y ya con eso, pues ya sería todo. Y este, y pues ya, y pues vernos para el examen.